Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video mas En esta oportunidad les traigo una review De una actriz super pero super guapa Tiene un bonito rostro Un rostro angelical diria yo Y pues Queria decirles que Es bastante joven Como pueden ver Tiene un contenido Osea hace un trabajo excelente Me ha convencido A ella descubrí su contenido Hace unos Cuatro años tal vez No sabia su nombre Pero poco a poco Luego ya me di cuenta Tanto como se llamaba En japonés Y en otro idioma Entonces Me parece Recomendable 100% Pueden ir a verla seguramente Ya algunos Saben de quien estoy hablando Solamente que No sabían su nombre tal vez Pues ahora ya lo saben Tiene una bonita figura Es alta, delgada Con unos ojos impactantes Con unos ojos impactantes Hermosos Una carita angelical Que representa Representa ternura Y una sonrisa que Es capaz de De convencer a cualquiera Bueno No se si ya se ha retirado Creo que sigue haciendo videos Pero yo Pero yo Aún He visto que Seguía haciendo Pero Bueno Como ustedes vieron Es bastante bonita Así que Se las dejo a ustedes Para que puedan Ir a ver Y Y Ustedes Son Son los que Tienen la última palabra Si A ustedes les gusta Con eso creo que Es suficiente Pues a mi me parece Excelente Bueno Esto era todo Por este video Quería comentar esto Y Yo los veo en el siguiente video Con Más reviews De Actrices Cuídense Cómo 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 Cómo